Oye, no disimules, ya no reprimas y ponte a bailar Que este ritmo y esta melodía no se pueden apreciar Sin antes, sin antes aprender a amar Deja la soberbia y la impertinencia, aquí no hay nada que probar Tus expectativas y tus etiquetas no te sirven de nada Porque antes, antes hay que aprender de dar la humildad Gracias a la modestia, acepta la inocencia, ese camino a la paz La sabiduría y la prudencia nunca van a llegar Porque antes, antes hay que aprender a perdonar Oye no disimules, ya no reprimas y ponte a bailar Que este ritmo y esta melodía no se pueden apreciar Sin antes, sin antes se aprendiera a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!